Misión 5, comienza No, 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 no Me trabaron No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a hacer un ratito al Clark No, no, no No, no, no No, no 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 Oh, por favor Un jefe? No creo, ¿no? No El siguiente acuerdo es que me agarraron Clark No Si es jefe Ahora vamos a agarrar al Clark Le tengo que dar en esas bolas, ¿no? A ver que hace de especial al Clark Ah, ok, yo no me puedo Que muero Que muero Que muero No invento Esto está bien trícele a ser vos, ¿eh? No 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 Si Por favor Se va a destruir Me va a aplastar Si, se me va a aplastar A ver, rompí una parte ahí ahora Ahora rompí dos partes ¿Y ahora? Si no la puedo con anadiar es difícil, ¿eh? Ahí lo hice Está difícil, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál será la habilidad especial de este brother? ¡Suscríbete al canal! 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 He muerto como mil veces. ¡Ajango! ¡Oh! ¡Ajango! 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 ¡Te's doing it! No puedo salir de él Se ve muy fálica esta situación No puedo salir de él 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acabó gente! ¡Acabamos con Metal Slug! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bye, bye!